Tuvimos la oportunidad de escuchar a Ana Belén, que es una chica que ahora tiene 26 años, pero que ella empezó a tener problemas graves de dolor cuando tenía 3 años y no consiguió un diagnóstico, y no quiero equivocarme, pero no consiguió un diagnóstico hasta los 16. Y este es un problema que plantean los pacientes habitualmente. No sé qué es lo que me pasa y esto acaba afectando de forma clara a su calidad de vida.